Y uno que empezando el partido nos dijo, me tienen que entrevistar porque voy a dar un saludo. Eugenio Luzcando, con un partido que, durísimo, por momentos, con un tremendo carabalí, pero supieron esa bestia, sacarla, hacerle el quite por lo menos en el partido uno. Buenas tardes. Primero, buenas tardes. Agradecer a Dios que nadie salió lesionado. Agradecer a Dios que sacamos el partido, tenemos que seguir trabajando. Veníamos trabajando sobre eso todas las semanas. Sabemos que el carabalí es un muy buen jugador. Así que tenemos que mejorar ese trabajo para poder seguir sacando estas victorias. El saludo que quería mandar es un feliz día a todas las madres que están viendo, en especial a mi familia, a mi madre, a mi abuelita, a mi tía y a mi mamita que está en Panamá también. Un beso y un abrazo muy grande a todos ellos. Muchas gracias. A ver, partido de mañana que también no va a ser menos duro que este. Puede ser un 2 a 0 o un 1 a 1. El que salga de ese partido, sí, vencido, va a resultar muy herido, porque en esta Serie 5, sobre todo. Sí, este, tenemos que, el siguiente partido es nuevo partido, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aplicando la estrategia que hemos tenido hoy para cerrar la victoria de mañana, así que, y cerrar la llave allá en Castro. Muchas gracias, buen partido. Y último, saludo a mi esposa querida que está acá, que la quiero mucho, la amo mucho y... ¿Cómo estás? Nada, pues mi esposa. Vale, gracias a Eugenio Luscando.